Informativo Regional Ejército al Día Bienvenidos una vez más al Informativo Ejército al Día. Aquí usted puede conocer los principales resultados operacionales de las tropas en los departamentos de Meta, Guaviare y Baupés. Esta semana, gracias a la ejecución de una operación coordinada con la Policía Nacional, en el departamento de Guaviare fue posible incautar media tonelada de marihuana tipo Cripi, avaluada en más de 300 millones de pesos. Asimismo, en el departamento de Meta, tropas de la séptima brigada enfrentan el delito de la Vigeato. En una operación coordinada con el departamento de Policía del Guaviare y Antinarcóticos, se logra el hallazgo e incautación de media tonelada de marihuana en el área general del municipio de San José del Guaviare. Este cargamento tendría como destino países extranjeros y tendría un costo aproximado de 300 millones de pesos. El resultado operacional deja la captura de un sujeto en fragacia, mientras transportaba esta sustancia cuidadosamente oculta en 10 lonas de mil paquetes rectangulares sellados. El vehículo fue decomisado y puesto a disposición. Tropas del Ejército Nacional, en articulación con la Policía Nacional, incautaron 14 bovinos de raza CEU en puesto de control en el municipio de El Dorado, Meta. Posteriormente, fueron llevados a la estación de policía para verificar su legalidad y tenencia. Los colombianos se preparan para participar de la jornada electoral que permitirá la elección del Congreso de la República y los soldados somos garantes de su seguridad durante el desarrollo de estos comicios. Veamos cómo se capacitan los soldados, quienes serán los custodios de la democracia. Bueno, la importancia de recibir esta capacitación es suministrar las herramientas al personal de oficiales, suboficiales y soldados de la cuarta edición, en lo que hace referencia a los mecanismos de participación ciudadana, los delitos electorales y las provisiones que tenemos como miembros de la Fuerza Pública. Asimismo, esto nos dará la legitimidad para actuar frente a cualquier situación que se presente durante esta jornada electoral. En la capacitación de delitos electorales reafirmamos lo que es el artículo 219, donde nos indica que los militares somos no deliberantes, cómo identificar los delitos electorales, delitos en los que pueden ocurrir una persona del común, una persona civil o un servidor público. También instruimos al soldado de cómo debe ser su comportamiento, cómo debe tomar la seguridad, el soldado qué puede hacer, qué no puede hacer durante los comicios electorales. Y es que desde ya nuestros soldados se encuentran desplegados en las regiones. En el Meta, Guaviare y Bópez ya están instalados los puestos de control en el marco del Plan Democracia. Los soldados del Ejército Nacional somos garantes de la democracia y desde ya estamos desplegados en los ejes viales de los departamentos del Meta, Guaviare y Bópez, preparados para que todos los colombianos ejerzan su derecho al voto con tranquilidad. Más de 5 mil de nuestros soldados de la Cuarta División tienen la responsabilidad y la capacitación adecuada para que en los 36 municipios de la región, donde estarán ubicados 299 puestos de votación y 2.500 mesas de votación en las áreas urbanas y rurales del suroriente del país. Cuenten con la presencia de todas nuestras tropas. Quiero extender la invitación a todos los habitantes del suroriente colombiano para que este próximo 13 de marzo salgan de sus hogares y participen de las elecciones. Que se sientan seguros y tranquilos porque nuestra misión es brindarle seguridad. Patria, honor, lealtad. Asimismo desde el municipio de Mitú, Bópez, mi teniente Alegría nos cuenta sobre el trabajo de las tropas de la Brigada 31 previo a los comicios electorales. Precisamente el señor coronel César Vaquero está liderando estrategias de cara a las elecciones para que los baupenses puedan ejercer libremente su derecho al voto. Estuvimos acompañando patrullas diurnas y nocturnas en el municipio de Mitú y esto fue su pronunciamiento. El Ejército Nacional con su Brigada 31 en el departamento del Baupés se encuentra en este momento en despliegue para la seguridad que realizaremos para las próximas votaciones del 13 de marzo. En este momento nos encontramos con los batallones orgánicos de nuestra brigada cubriendo el territorio del Baupés. Más de 2.500 hombres que estamos entrenando y registrando para cubrir absolutamente todos los puestos y la comunidad del Baupés pueda asistir masivamente a votar el día 13 de marzo. Trabajar por unas elecciones que se lleven a cabo con tranquilidad en todo el territorio nacional es un deber de las instituciones del Estado. El registrador delegado de Villavicencio envía un mensaje a los soldados del Ejército Nacional. Soldados, muchas gracias por garantizarnos la seguridad y la tranquilidad en todo el territorio nacional para los ciudadanos colombianos. Gracias por ese esfuerzo, por ese trabajo, por esa dedicación que día a día ustedes le ponen al servicio de la patria. Gracias a ustedes sacaremos adelante esta gran fiesta electoral. Gracias a ustedes hoy se garantiza la tranquilidad y la seguridad en todo el territorio nacional y por eso viviremos en absoluta tranquilidad esta fiesta democrática. En otras noticias, durante la presente semana, en las instalaciones de la Brigada 31 se llevó a cabo la ceremonia de transmisión de mando de esta unidad. Veamos los detalles. La 31ª Brigada tiene nuevo comandante, el señor coronel César Alexi Vaquero Campos, quien con 27 años de carrera militar y servicio a la patria, llega para liderar cerca de 2.000 hombres, que están desplegados en el departamento del Baupés. Hoy en nuestra sección Embajadores de Marca destacamos la familia, la cual es el pilar fundamental para nuestros hombres y mujeres del Ejército Nacional. Y es que en el área de operaciones, una llamada puede significar mucho en el corazón de nuestros soldados. Les habla el Teniente Coronel Tomás Morales Castañeda, comandante del Bataillon de Infantería General Joaquín París. Hoy vamos a remitirnos a la moral combativa, la cual se basa en el carácter aguerrido, en la disciplina, en el honor. Y precisamente, hablando hoy de moral combativa, tenemos la participación en nuestro programa de la señora Marta Patricia Andrade, quien es la madre de uno de nuestros soldados. Hola madre, ¿cómo estás madre? Te amo mucho, te extraño mucho madre. Te siento todos los días. Aquí estoy bien, gracias a Dios. ¿Cómo está mi hermanito? ¿Cómo está mi abuela? Muy pronto nos vemos. Aquí estás, hermano, escuchándote. Estoy feliz de escucharte y saber que el Señor ha escuchado mis oraciones, de saber que estás bien, de que puedas comunicarte. Porque anhelabas con mi corazón escuchar tu voz, mi amor. Sabes que te amamos y que eres el mejor regalo del cielo, mi vida. Te amo, Boris Antonio. Te amo, mi príncipe. Yo también te amo, madre. Yo te amo mucho también. Gracias por tu oración. Gracias por todo, madre. Muy pronto nos vemos. No se preocupe, que yo estoy bien, gracias a Dios. Y muy alegro también de escucharte la voz. Mi amor, Dios te bendiga. Gracias a Dios, Dios te guarde, te proteja. Que nuestro amado Jesús se guarde en el hueco de su mano. Sabes que oramos por ti. Tú también. Inclínate ante nuestro amado Padre para que te guarde a todos esos muchachos. Te amo con todo mi ser. Sabes que eres mi niño bonito. Buscamos que nuestros soldados fortalezcan su espíritu, su mente, su corazón para que puedan realizar un buen trabajo allá y podamos seguir cumpliendo con nuestra misión. Hemos llegado al final de otra emisión del informativo Ejército al Día. Los invitamos a participar de unas elecciones seguras en nuestro país, en completa tranquilidad. Cuenten siempre con la presencia permanente de los soldados del Ejército Nacional. Síganos en Twitter, arroba Ejército Raya al Piso D4 y en nuestro sitio web www.cuartadivision.mil.co. Hasta pronto. Ejército Nacional. Patria. Honor. Lealtad.